Ya vamos a escribir martes 27 de julio. Yo quiero mirar cómo les queda solito, sin ayudas. En el cuaderno, ¿listo? Ya saben, María Isabel, en el cuaderno escribimos la fecha con color o con lápiz rojo. ¿Listo? Martes. Yo quiero ver que ya todos tienen martes 1. 27 de julio. ¿Ya cuántos días nos falta para llegar al 30? ¿Va a acabar el 9? 2. ¿Con hoy 3? 3. Claro, iniciamos hoy 3. 27, 28, 29, 30. Y cuando sea agosto van a faltar 10 días para mi cumpleaños. Dios mío, ya casi. ¿Listo? Empezamos escribiendo la fecha, martes 27 de julio. Vamos a mostrar a ver, ¿sí? ¿Ves que igual a la mía? Profesora, buenos días. Profesora, buenos días. Buenos días. Ahí les quedó así. Buenos días. Eso. Cuando uno se interesa, no deja. Les quedó así, martes 27 de julio. Y un saludo. Vamos a ver el cuaderno. ¿No me sacó? Por eso. Están escribiendo. ¿Listo? Martes 27. Yo la voy a escribir. Buenos días, mi amor. Dame un besito. Un saludo a la profesora. Un saludo a la profesora, mi amor. Diga, buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, Matías. ¿Cómo estás? Bien. Buenos días, Salomé. Bien. ¿Listo? Entonces, martes 27 de julio. Ajá. Se nos compran los reglones más pequeñitos, ¿cierto? Entonces, vamos a contar dos cuadritos, dos caminitos y hacemos un punto en el tercero. Debajo cuentan dos cuadritos después de la fecha y en el tercer cuadrito van a ser un puntico. Y ahí es donde vamos a escribir. ¿Listo? En ese renglón. Sí, te vamos a ir muy derechos. Bueno, la primera parte de repaso, entonces voy a hacer dictado de algunos números. A ver si se nos olvidó alguno. Uno, dos. ¿Listo? ¿Ya contaron los dos renglones? ¿Ya todos terminaron la fecha? Sí. ¿Listo? Sí. ¿Bajando? No. Muy bien. Entonces, ya contaron los dos renglones y en el tercero un puntico. ¿Listo? ¿Para qué es? Para que nos quede organizado, para que nos quede bonito y nos quede todo así, todo amontonado. No, no, no. Nos queda así como una zapatada amontonada. ¿Listo? Con lápiz negro, entonces vamos a escribir. Vamos a escribir. Y recuerden que ya estamos hasta el... ¿Cuál fue el último, familia, que vimos? ¿Se acuerdan? Noventa. Noventa. Nos vemos muchísimos números. Hoy no. Vamos a... Ya sabemos muchísimos números. Vamos por eso a repasarlo. ¿Listo? Bueno, iniciamos. Vamos a escribir. Recuerden, número, rayita roja. La rayita está en un cuadrito aparte del número. El número en un cuadrito, la rayita en el siguiente cuadrito. Uno más. No vamos a dejar tanto espacio. La rayita pequeñita. ¿Listo? La rayita pequeñita. El número uno. Es muy fácil. ¿Pero qué es debajo de la fecha? El número uno. En el renglón número tres. En el cuadrito que contaron tres. Las números, Lucrecia. Rayita. Cinco. Obviamente lo va a dictar en desorden, ¿no? Lo va a dictar todas las artículos que buscamos toda la mañana. Va a ser solo en desorden. Solo algunos de cada familia. ¿Listo? Solo he dictado algunos números de cada familia. Les va uno, rayita, cinco, rayita, ocho. Recuerden que los números no me salen del cuadrito. ¿Listo? Ocho. Diez. 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 ¿Listo? ¿Listo? Le vamos con la familia de diez. Y diez es una que... O sea, ¿qué es diez? Diez. Diez. Míralo ya. ¿Listo? Le vamos con la familia de diez. Rayita. Trece. Trece. Mami, mire. Este ahí me faltó un poco. Trece. ¿Listo? Vamos bien. Voy muy lento o muy rápido. Yo voy súper rápido. Yo voy a hacer el número rápido y así que yo lo hago muy bonito. Ah, listo. Muy bien. Yo también voy súper rápido. Muy bien. La profe valenta. Ah, bueno. Entonces voy a hacerlo más rápido. ¿En qué? ¿Cuál es? ¿Dicté? ¿Trece? Sí. Dicté tres. Sí, señora. Dieciocho. 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 Menos mal que yo ya estoy haciendo las rayitas porque si no me quedaría bien. Y recuerden que la rayita es pequeñita. Listo. Dicen que vamos a hacer rayitas tan grandes. Veinte. Veinte. La segunda familia. Veinte. 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 Veinticuatro. Veinticuatro. ¿Cómo hicieron el veinte? ¿Quién forma el veinte? Estoy en cero. El dos y el cero. El dos y el cero. Muy bien. Entonces, toda la familia. Cero. ¿Dubón? El dos. El dos. Muy bien. Recuerden dejar espacio. Deja un poquito más de espacio, Marisabel. Veinticuatro. Veinte. Veinticuatro. Muy bien. Sí, señor. Rayita. Veintiséis. 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 ¿Cuál fue el último? 20, 24, 26 24, 26 29 De la familia de 20 escribimos 20, 24, 26, 29 Profe, solo me ocupo hasta el 26 Ah, bueno, entonces si se nos termina el renglón, ¿qué debemos hacer? ¿Será que hago amontonado? No, yo no hice amontonado ¿Dejo qué? Un cuadrito, un caminito vacío ¿Listo? Un caminito vacío Y en el siguiente Sigo escribiendo Entonces deja un cuadrito vacío, Lucrecia Y escribes en el siguiente ¿Listo? Bueno, 26, 29, 30 30 ¿Cuál fue después del 26? 29 Aquí miramos a ver si nos acordamos muy bien todos los números O si alguno se nos olvidó Igual también escribimos todo el renglón, ¿no? Hasta la línea de allá donde se termine Profe, o sea que sigue el renglón y después un punto ¿Sí? ¿Sí? O sea que se nos termine del borde del cuaderno y ahí sí pasamos al siguiente Ah, o sea que, profe, si después sigue la araya aparece un punto O sea que lo hacemos con el lápiz, el punto Ah, sí, cuando ese punto se ha terminado ya, sí, punto final Treinta y uno Treinta y uno Treinta y uno ¿Por qué es de gigante? Profe, ya está treinta y uno Treinta y cinco Treinta, treinta y uno Treinta y cinco Vamos con la familia del treinta Hola Jerónimo, buenos días Hola profesora Jenny Ya terminé, profesora Bueno, pues ya pasamos a algunos, entonces sigue copiando en los que vamos Profe, pero bueno, el que no puede ingresar Ya te veo ahí, treinta y ocho Después del treinta y uno sigue el treinta y ocho Treinta y uno sigue el treinta y cinco Ahora sí, treinta y ocho Listo, entonces hemos escrito treinta De la familia del treinta escribimos Ya pasó el treinta y ocho No, treinta y uno, treinta y cinco, treinta y ocho, cuarenta Después es Después del treinta y cinco, treinta y ocho y cuarenta Sigue copiando los números ya donde vamos En el cuaderno de pensamiento matemático Porque ya hemos copiado hacia atrás Cuarenta En cuarenta, ¿cuántas decenas tenemos? Cuatro 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 Digo Cuatro Digo Treinta y cinco Cuatro unidades Y cuatro decenas Cuatro 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 y cero Cuatro y cero Treinta y uno, treinta y cinco, treinta y ocho, cuarenta Treinta y cinco, treinta y ocho, cuarenta ¿Listo? Treinta y cinco, treinta Treinta y ocho, cuarenta Ya todos el 40 Ahí vamos Vamos entonces con la familia El 40 41 41 Perfecto 41 41 ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Nos acordamos de todos? ¿O se nos había olvidado alguno? Sí, señora Muy bien 44 44 44 Porque son los gemelos 4 Son los gemelos 4, sí señor 47 44 34, 47, 50. 50. 50. ¿Listo? ¿Muy despacio? Sí, la prueba fue muy despacio. Ah, muy despacio. Ahora te voy más rápido. 52. 50, 52. Peo fe. 55. Por favor. Peo fe, un poco más despacio. Es que... No, me están pidiendo que antes más rápido. Yo no lo puedo hacer más rápido porque se me cayó el internet. 50, 52. 50, 52. ¿Listo? 55. Recuerden ese 5 bien hechecito. Que el cuello no se une con la barriga. 50, 52. 55. Profe, con mi imaginación estoy haciendo un punto imaginario. Ah, bueno. 50, 52, 55, 59. Recuerden que cuando se nos termina el renglón dejamos un renglón vacío. Andrés que está solo, Lucrecia para los que estén solos. ¿Listo? Siempre, siempre dejo un renglón vacío. Yo siempre estoy dejando un renglón cuando se me acaba. Eso, muy bien. Y cuadra matemáticas dejamos un renglón y si no nos queda muy amontonado y se ven muy feos los números y no los entendemos. ¿Listo? 55, 59, 60. 60. ¿Cómo se forma el 60? Este y este no. Muy bien. 6 y el 0. ¿No se están de acuerdo? 60. Ah, bueno. 64. Yo tengo el 60, así que 64. 64. Sí, es que estamos solo con uno. 64. 60, 64. 66. Los hermanos, 6. 60 y 6. ¿Listo? 69. 69. Así están muy rápidos. Llegaron con mucha energía. Mamá y yo. 70. 70. ¿Cómo se forma el 70? 70. El 7 y el 0. El 7 y el 0. El 7 y el 0. Muy bien. Sí señor. ¡Guau! ¡Qué bien! 70. Muy bien. Recuerden, no tan largo los bracitos del 70 por el 7 por ahí que a veces se nos va muy largo. 72. 72. 70, 76. 76. ¡Mamá, miren, miren lo que ya he hecho! 80. Uy, qué lindo. 80. Mami, quiero que... 80. También me encantaba con el 8. Pero... Fue el 8 y el 0. El 8 y el 0. Muy bien. Recuerden el 8, si lo hacen circulito, los dos circulitos completicos. ¿Listo? No es una barriga pegada a la otra, sino completicos. O si ya lo hacen con la otra. Que se parece cero, cero. Cero, cero, sí señor. Pero uno encima del otro con un un con un... 80. 81. ¡Guau! ¡Qué bien! ¿Qué otro? 81. 86. Ya vamos a llegar, ya vamos a terminar. 86. ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto? ¿80, 80 y qué? 80, 81, 86. 80, 81 y 86. 88. Para los que ya escribieron 86. 88. 80 y menos 8. 80, 81, 86, 88. 80, 81, 86, 88. Y sigue el... ¿Cuál fue la última familia que dijo? 90. 90. 90. 90. El 9 y el 0 se forma. Y se forma el 9 y el 0. 9. Muy bien. Después del 88 escribimos el 90. No escribimos hasta el 100. 90. ¿Listo, el 90? Bien hechecito el 90. Circulito bien. ¿Listo? 93. 93. 90. 90. 97. 97. 97. 90. 93. 97. ¿Listo? Y el último, noventa y nueve. Y punto final. ¿A qué es imaginario? El punto imaginario, no, ahora sí es punto final. Ah, es punto final. Es de lápiz. Es de lápiz. ¿Cómo les fue? Ya, ya. Muy ordenado, muy bien. Guau, muy bien. Muy bien, vamos a escribirnos una carita feliz. Ahí al adicto de los números. Colocamos un puntico al final, muy bien. Muy bien, Dana. Y puntico final, listo. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos tiempo. Vamos a repasar mayor y menor. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir debajo. Vamos a escribir mayor y menor. Vamos a dejar dos cuadritos vacíos. Dos rengloncitos. Y yo les voy a editar algunos números. Ustedes van a dejar el espacio y escribimos el símbolo. ¿Listo? Ya les voy a mostrar. Esto es lo mismo. Ah, no. Un aplicativo. Entonces, vamos a... Vamos contando los dos renglones. Y vamos a escribir algunos números de mando. ¿Listo? ¿Está borrón? No puedo ver bien porque está todo borrón. Pero aquí no he escrito nada. Ya no sabes. Listo. Entonces, esperen que... ¿Pero ya estás mirando pantalla? ¿O todavía no? Sí. Sí, papi. Ah, bueno. Sí, como que... Listo. Mira cuál es el símbolo. ¿A quién se parece el símbolo de mayor y menos? ¿A la boca de quién? ¿Qué es lo que va? A la boca de un cocodrilo. A la boca de un cocodrilo. Muy bien. Vamos a escribir mayor y menor y vamos a hacer unos ejemplos. ¿Listo? ¿Yo voy a hacer una raya de bajo? Sí, contamos dos renglóncitos. O sea, y hago una raya súper larga. No, 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 no. Solo un puntico y escribimos ahí mayor y menor. Pero vamos a hacer rato. ¿Y nosotros escribimos? No, escribe así como yo escribí. Mayor, menor y hacemos el símbolo. No, no, no. No, no, no. ¿Listo? Mayor y menos. No. ¿Yo no es con doble L? No, es con la L. Es con doble L. ¿Yo no es con doble L? Aquí está en el cua, en el cua, en el cua, en el cua. ¿Están mirando bien o se está mirando muy borroso? Yo tengo en negrilla. Sí, ya estamos mirando bien, Popet. Ay, bueno, gracias. Listo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a escribir el número cinco. Espera, profe, voy escribiendo mayor o menor. Yo hago aquí el ejemplo. Dejo un renglón. Dejo un renglón, no. Dejo un espacio de dos cuadritos vacíos y escribo el número. ¿Listo? Así vamos a hacer. Escribo el número. Dejo un espacio. Y escribo el otro número. ¿Para qué es este espacio? Para escribir aquí el número. Este tiene que ser una raya allá. Para escribir el símbolo, perdón. Para escribir el símbolo. ¿Listo? Así vamos a hacer. ¿Quién es mayor? ¿Cinco o diez? Diez. Diez. Entonces, ¿hacia dónde va el símbolo? ¿A qué número se va a comer? ¿A qué número se va a comer? ¿A qué número se irán a comer aquí? ¿A qué número se va a comer? Al diez. Al diez. Muy bien. ¿Recuerden el símbolo? Es como un triángulo. Es como levantadito, ¿no? Solo que nos pasa la línea de abajo. O sea, que aquí es puntudito. No es un aspe de casa. Y el punto señala al cinco. Y el punto señala al cinco, que es el menor. ¿Señor? Listo. Vamos con la... Entonces, así vamos a hacer. ¿Listo? Ahí mismo dejamos unos rincones. Y al frente podemos... Podemos hacer otro al frente. Quince. Y veintinueve. Quince y veintinueve. Escribamos con lápiz de una de los dos. Y ya escribimos quién es mayor y quién es menor, ¿vale? Escribamos los números así como yo estoy haciendo. Y ahorita escribimos quién es mayor y quién es menor. Escribe quince, veintinueve. Dejamos la rayita, el espacio. Y al frente, yo creo que les cabe tres números en el renglón. Treinta y siete, cincuenta y nueve. O sea, escriban solo los números y ya vamos a mirar quién es mayor y quién es menor. ¿Listo? Quince, veintinueve, treinta y siete. Uy, me coincidió cincuenta y nueve. Cincuenta y nueve. No sé cuál es el más mayor del mundo. Entonces, ¿quién es mayor? ¿Quince o veintinueve? ¿Quién es el más grande? Veintinueve. Veintinueve. Entonces, ¿qué símbolo utilizo? ¿El que está con este o el que está acá? Mirando a quién, a quién va a comer el cocodrilo. ¿A quién se comerá el cocodrilo? ¿Por qué se va derecho? Porque se va derecho. ¿Qué número comerá ese cocodrilo hambriento? ¿Quince? ¿El veintinueve? Veintinueve al derecho. El derecho se lleva veintinueve. Ajá. ¿Quién tiene más decenas? ¿El veintinueve o el quince? El veintinueve tiene más porque el doce es más grande. Entonces, se come el veintinueve. Y el encargo. Y el panier. ¿Y ellos no tienen a otro compañero? Y ahora, treinta y siete y cincuenta y nueve. ¿Y quién es mayor? ¿Quién es el más grande? ¿Por qué? Cincuenta y nueve. Cincuenta y nueve. Cincuenta y nueve. Cincuenta y nueve. La boca del cocodrilo se va a poner al cincuenta y nueve. Y velo al cincuenta. Sí. Recuerden, recuerden, puntudito, un triángulo, el símbolo. ¿Listo? No lo vayan a hacer como tan redondo. ¿Hasta ahí vamos todos bien? ¿Ya todos escribieron los tres números? ¿Yes? ¿No yes? Yes. Bueno, ¿listo? Sí, profe. Listo, vamos hasta ahí nomás. Treinta y nueve, treinta y nueve, treinta y nueve. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¿Todavía tienen espacio en la hoja? ¿O en esa hoja? ¿O ya se nos terminó el espacio? Sí, señora. No se les da más mi espacio. No. No tengo más. Bueno. Si no tienes más, pasamos la hoja. Si tienes más, contamos otros dos renglones y vamos a hacer unidades y decenas. ¿Listo? Aquí no van a hacer nada. No van a escribir porque nos vamos a hacer unidades y decenas. Vamos a dibujar solo con nuestro lápiz rojo. Luego, nos vamos a ir por la linecita y vamos a hacer una hoja. Solo dos rayitas y así. Inténtenlo hacer ustedes a ver cómo les va. ¿Cómo nos orientamos? Por la línea del cuadrito. Entonces, cuenten. Ponemos un puntito y contemos cuatro, cinco. Cinco cuadritos hacia abajo. Cinco cuadritos hacia abajo. Y trazamos la línea. Cinco. Y vamos a irnos despacio, despacio, muy derechito. Cinco cuadritos. Uno. Otro. Y al frente dejamos dos vacíos y hacemos la misma rayita. Recuerden que en el aula conocí el esquema. Cinco. Cinco cuadritos hacia abajo. Hacia abajo, cinco cuadritos. Entonces, dejo dos vacíos al lado y hago la misma rayita. Entonces, intentenlo hacer a ver cómo les queda. Y ahí vamos aprendiendo. Como el cuaderno tiene líneas, entonces, entonces es muy fácil. ¿Qué se pudo hacer? Yo hice un návaco. Listo. Súper bien. Listo. ¿Qué nos falta en ese abajo? Unidad y decena. Entonces, vamos a escribir arriba una U. Pequeñita. Una U pequeñita. Me faltó la mitad. Y recuerden que la U es en la línea de la derecha, que es la que está al frente de mi mano derecha. ¿Listo? Después una de la otra. Y en la izquierda una de sí, señor. Muy bien. En el cuadrito. Entonces, yo sé que nos trate de quedar derechito, o sea, al frente de cada ratita. ¿Listo? Un ojo por acá y otra por acá. A ver. Profe, las hice con unas mijitas. Eso. Muy bien. Sí, no necesitamos dejar tanto espacio acá entre una y otra. ¿Listo? Ya todos están bien ahí. A ver, ¿quién es así, profe? No sé, alguien es así, profe, pero no sé. David. Sí, señor. Listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Escribimos el número. Yo les doy tu número. Lo vamos a escribir al lado. Aquí. Y ustedes van a ubicar aquí debajo y con bolitas. ¿Listo? Entonces, vamos a ubicar el número 50. Y ocho. Uy, casi no lo escribo. Casi no lo escribo. Cincuenta y... Uy, ese ocho está terriblemente feo. Cincuenta y ocho. Ustedes sí lo hacen dentro del cuadrito, ¿no? Dentro de un cuadrito. Cincuenta y ocho. Chiquiticos. Sí, chiquiticos. Uy, eso me quedaba súper feo. Y lo voy a ubicar aquí. Entonces, ¿cuáles son las unidades? ¿El ocho o el cinco? El ocho. El ocho. Y el cinco son decenas. ¿Dónde voy a colocar el ocho? En la línea donde tiene la U. Ocho. Esto también dentro de mi cuadrito. ¿Listo? No son gigantes. Aquí porque yo no tengo cuadritos. Y sí con el computador. Pero ustedes en el cuaderno, en el cuadrito. Y el cinco. Es ocho unidades. Cinco. Decenas. ¿Cierto? Y ahora, ¿qué me falta? Si ya ubiqué. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora. ¿Listo? ¿Cómo puedo hacer? ¿Listo? Cincuenta y ocho. Ocho unidades. Cinco decenas. ¿Listo? Terminé las decenas. Listo. Ahora, ¿qué me falta? Ubicarlo, ¿cierto? Que voy a hacer ocho bolitas de color. Si quieren hacerlas cada una a un color chévere. Uno. Dos. Son circulitos, ¿no? No son por allá arepas espichadas. Dos. Así como las mías. Tres. Y no las hagan tan grandes porque ocho son hartos. Entonces, de pronto no les cae. Cuatro. Mira, no va a caer. Cinco. Dice arepas espichadas. Seis. Siete. Ocho. No me puedo salir de la línea porque si me salgo del palito, ¿será que se van a quedar ahí? Salen volando. Salen corriendo esas bolitas. Bien bonitas con color. Y circulitos pequeñitos. No tienen que hacer un gigante. Son circulitos pequeñitos. Entonces, aquí me dice cuántos debo hacer. En el de la unidad, ocho bolitas. Y en el de la decena, ¿cuántas hago? Cinco. Cinco bolitas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y quedó graficado. Ya descomponimos nuestro número cincuenta y ocho en unidades y destino. ¿Listo? Vamos ahí. ¿Ya todos hicimos las bolitas? ¿Listo? No, ya. ¿Listo? ¿Todos? ¿Todos? ¿Toditos? Sí, señora. Bueno, va a dejar de compartir. Va a dejar de compartir. Se me gusta porque está dibujado. Bueno, vamos a dibujar otro. Nos quedan dos minutitos. Vamos a dibujar otro abajo. Entonces, vamos a contar. A ver, contemos un, dos, tres, cuatro, cinco renglones. Cinco cuadritos hacia el frente. Y en el sexto, en la rayita, vamos a hacer la otra raya. Cinco. No vamos a hacer amontonado eso, por Dios. Cinco cuadritos. Nos van a quedar cinco cuadritos vacíos para dibujar otra. ¿Lista? ¿Listo? ¿Con nada terminado? ¿Ya todos terminaron? Sí. Sí, podemos hacer el abajo. Listo. Con lápiz rojo mejor. ¿Listo? Entonces, intentemos dibujar otro abajo o igual. Cinco, cuento cinco cuadritos y trazo mi rayita hacia abajo. Trazo mi rayita hacia abajo. Dos cuadritos vacíos y trazo. Hijo, levanto. Hijo. Y levanto y dibujo otra rayita. Y la raya de abajo, la línea de abajo, que es la que? Los dos. Tienes que me ha apagado el contrato. Y aprendimos hoy a dibujar abajo. Ustedes son unos súper inteligentes. Y aprendimos a hacer un abajo. Inténtenlo hacer ustedes. ¿Listo? Si no, los papás siempre nos llaman. Si no, después toca llévanos a todos los papás en la maleta. ¿Pero o sea que tocas él? Vamos a hacer otro trabajo igual con el que hicimos ahorita, Cristina. ¿Pero cuál número? Espera, Dana. Espérame un segundo porque creo que no lo han hecho todo. Contamos cinco cuadritos hacia el lado para que uno nos quede amontonado. Y trazamos la línea. Igual, dejo dos cuadritos y trazo la otra línea. Felipe, hazla allá abajo. Por eso es que después nos quedamos. ¿Listo? Igual que hicimos ahorita. Y vamos a dejar hasta ahí. Tres ponques tenía Valeria. Háganlos pequeñitos para que les dé espacio. ¿Listo? ¿Lofi? Dime. ¿Lofi? Es que no puedo hacer eso de sumas y restas porque... ¿Por qué no? Porque todos los marcadores no tienen tinta y mi papá se fue a una reunión del agua. Pues entonces lo vamos a dibujar en el cuaderno o en una hoja. Si no tengo tarot, lo hago en una hoja o en el cuaderno. No hay problema. Pero... Tres ponques. Pero, profe, es que sí tengo un tarot, pero está pegado en la pared de la sala de la casa. Por eso, hazlo en una hoja o en el cuaderno. Hagámoslo en el cuaderno con lápiz. ¿Listo? Entonces tenía... Valeria tenía tres ponques. Escuche, vamos a hacerlas muy difíciles. Luisa le regaló otros ponques. Pero resulta pues que no sabemos cuántos. Y ahora Valeria tiene seis ponques. ¿Cómo hago? Ayúdenme. ¿Cómo hago para saber cuántos ponques le dio Luisa? Ya tengo tres, ¿cierto? Yo tenía ya tres. Y completo seis. Pero no sé cuánto le regaló. Le regaló tres. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para saber cuántos son? Si ya tengo tres, ¿qué puedo hacer? ¿Pero el procedimiento cómo es, mi amor? ¿Pero qué puedo hacer? Haz otros tres. Porque alguien le regaló tres. ¿Con qué es? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como no sé cuántos le regalaron, ¿cierto? Voy a dibujar abajo o debajo. Voy a seguir contando. Ya tengo tres ponques. Entonces, voy a seguir contando hasta que llegue a seis. Decigo cuatro con mi otra mano. Cuatro, cinco y seis. ¿Cuántos dedos tuve que sacar aparte? Tres y tres, seis. Tres y tres, no. Tres y tres es treinta y tres. Tres más tres, sí son seis. Entonces, dibujan tres arriba, ¿cierto? Y contaron hasta seis. ¿Cuántos dibujaron? ¿Cuántos ponques dibujaron? Tres. Tres, tres. Entonces, ahora cuenten. Tengo tres más tres. ¿Cuánto me dio? ¿Cuántos ponques le dio Luisa a Valeria? ¿Cuántos dibujaron después? Tres, seis. ¿Qué debo hacer? Contar. Contar a partir de la cantidad que tengo hasta el número que me están dando el resultado. Porque esa es una suma más difícil. Una suma. Listo, es una suma, sí, porque me regalaron. Listo, una más fácil. Fui a una fiesta, una fiesta de ahorita todas que hay fiestas. Entonces, rayita. ¿Y cuántas, cuántos, cuántos que hay? Van a cumplir años. Yo fui a la fiesta de mis niños de transición y me dieron una bolsa con juguetes. Resulta que me puse a sacar los juguetes y tengo cuatro pimpones, cuatro pimpones. Dibujen cuatro pimpones, cuatro circulitos, cuatro pimpones. Muy emocionada. Entonces, saqué mi bolsa, desocupé todo eso y encontré cuatro pimpones. ¿Listo? Ahora debajo, más, más cinco dulces. Cinco dulces. Entonces, tengo mis cuatro pimpones. Háganos dibujos porque es más facilito. Cinco dulces. Cinco dulces tenía. No es, pero es re fácil. Pero no he terminado. Pues como es muy fácil, pero es una más difícil. ¿Listo? Y seguí sacando. Pues la bolsa estaba, pero súper premiada. ¡Nueve! Listo, hoy nueve. Y encontré tres juguetes. Tres juguetes más. Ahora sí, cuéntenme cuántos elementos, cuántos objetos, cuántos premios me salieron en la bolsa sorpresa. ¿Cuántos me salieron en total? Tres juguetes. Tres juguetes. Primero me salieron cuatro pimpones. Espera, espera. Cuatro pimpones. Luego me salieron cinco dulces. Son doce. Más cinco dulces. Más tres juguetes. Igual, ¿cuánto me dio? Ya me escriba doce. Tres. Ustedes se fueron a hacer mercado con la mamá. Y compraron tomates. Compraron doce tomates. Una docena de tomates. Una docena de tomates. Dibujen una docena de tomates. ¿Y son cuántos? Doce. Doce. Escriban doce. Doce porque no se le olviden. Y aquí hay un nombre de tomates. Doce. Doce tomates. ¿Ya los dibujaron? Doce. Doce. Doce tomates. ¿Listo? ¿Listo? Doce tomates. Se fueron al mercado y acompañaban a las mamás a comprar. Doce tomates que es una docena. ¿Se acuerda? Llegaron a la casa. Ustedes los sacaron. Y en el almuerzo, a la hora del almuerzo, gastaron cuatro tomates. Ustedes gastaron cuatro tomates. Y si yo tenía doce, gastaron cuatro tomates. ¿Cuántos tomates les quedará? Ustedes, ¿qué hacemos? Tachamos. Si los dibujaron, ustedes tachamos cuatro tomates. Si dibujaron los tomates, tengo doce, quito cuatro. ¿Cuántos me quedan? Ocho. 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 Cuéntanos qué quedaron sin tachar. Quedaron ocho. Muy bien. Quedaron ocho. Listo. Resulta que en la cena. Entonces, ustedes hicieron un banquete. Hicieron una comida súper deliciosa. Y gastaron tres. Entonces, a esos ocho. No, no van a dibujar más, ¿no? Ya esos ocho que tengo ahí, voy a tachar otros tres. Quito otros tres. Cinco. Con los ocho. ¿Cuántos me quedaron? Cinco. 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 Cuatro. Cinco. 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 Cinco porque tenía ocho. Y gastaron en la cena tres más. Me quedaron cinco. Y de esos cinco, al otro día en el almuerzo, gastaron cuatro. Es que ustedes allá todos son bien, les encantan los tomates. Y gastaron cuatro. ¿Cuántos tomates finalmente me quedaron? Uno. 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 Muy bien. Entonces, hicimos una resta. ¿Cómo nos fue? ¿Bien? ¿Fácil? ¿Súper mega fácil? Sí. Muy fácil. Sí, señora. Como es muy fácil y como ustedes están restando súper bien, súper rápido, entonces, vamos a iniciar con el proceso de resta, pero un poquito más difícil. O sea, con dos cifras. Vamos a restar unidades y decenas. Acabamos de hacer una con los doce, porque unidades y decenas, ¿cierto? Recuerden que las decenas inician a partir del diez, porque tienen dos números. Entonces, ahora vamos a restar unidades y decenas. Creo que antes de salir, alcanzamos a hacer sumas, ¿cierto? ¿Sí estoy bien? Hicimos sumas con unidades y decenas. Entonces, vamos a restar unidades y decenas. Vamos a hacer lo mismo. Yo les voy a mostrar acá. Si ustedes quieren... Hagamos uno, les explico, y luego vamos a dibujarlo en nuestro tablero. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Primero acá. Aquí tengo mi cuadrito ya listo. Entonces, resta o sustracción es lo mismo, que de pronto a veces encontramos que es sustracción. ¿Y qué es eso? Y entonces, aquí tengo. ¿No lo tenemos que hacer en el cuaderno? Vamos primero a mirar acá. No vamos a dibujar. Ojitos acá, al tablero no, pero al computador sí. Ay, es que lo quiero subir un poquito y se me ojo. Y luego hacemos. No vamos a hacer nada. Es muy fácil porque es un proceso, solo que hacemos dos veces. Entonces, por eso es importante lo que yo les decía, sumar, contar unidades primero, cuando estamos descomponiendo los números. Entonces, cuando estoy restando con dos cifras, significa que tengo unidades y decenas, ¿cierto? Que van dos números. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 52. Tengo dos, tengo dos unidades, cinco decenas, menos 15. Ustedes también tienen unidades y decenas. Primero, ¿cómo los voy a ubicar? Bueno, aquí tengo un cuadrito, entonces es muy fácil, ¿cierto? Porque el cuadrito de la derecha dan las unidades. Por eso es importante también escribir la U y la D. Con eso ya sabemos, es más fácil para nosotros ubicarlas. Entonces, voy a ubicar mi 52. El 2, recuerden, a la derecha, debajo, son las unidades y el de la izquierda son las decenas. Aquí es muy importante que escribamos los números uno debajo del otro. Por eso es lo que les digo, tengo cuadritos, pero no siempre voy a hacer cuadritos. Entonces, simplemente es, mágicamente, hago una linecita y voy a escribir uno debajo del otro. ¿Y el símbolo de la resta, qué es él? ¿Es una qué? ¿Cuál es el símbolo de mi resta? ¡Línea! ¡Línea alta! ¡Horizontal! 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 Porque yo puedo tener una línea así, ¿cierto? Yo puedo tener una línea así. Mira, hay líneas acostadas, paradas. Puedo tener una así. Y esa no es. Uy, pero así de torcida no es. Una línea. Entonces, ¿qué voy a hacer si ya tengo mis números? Voy a contar. Voy a restar. Entonces, ¿qué hago? Voy a coger... ¡Ay! Aquí la embarré. Espérenme porque aquí hice un daño. Espérenme, espérenme porque aquí tengo... Y la línea tiene que ser más grande. Listo. Entonces, tengo 58 y 15. Primero, voy a restar las unidades. ¿Qué números tengo en unidades en el cajón? ¿Qué números tengo en el cajón de las unidades? ¡Ocho y 15! ¡Ocho y 15! Entonces, ¿qué hago? Primero voy a sacar con mis dedos, con mis tapas, el número de arriba. Porque el de arriba por ahora siempre va a ser más grande. Cuando voy a restar, sí necesito que el de arriba sea más grande. Entonces, van a sacar ocho deditos. Cuenten ocho dedos. O ocho tapas. Si tienen tapas o si tienen palitos. Ocho. ¿Por qué ocho? Porque primero voy a poner el de arriba. ¿Listo? ¿Sacaron ocho? ¿Contaron ocho dedos? Cinco, seis, siete y ocho. ¿Nos contaron? David, cuenta ocho. Estén concentrados y no después nos perdemos. Y ustedes se estresan cuando tengan que hacer restas porque no entienden. ¿Cuántos debo sacar, quitar? ¿Cómo sé cuántos? El número que está debajo me dice cuántos debo guardar o cuántos me quitan. Entonces, guardo cinco. Tengo ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Con cuántos me quedé? Tres. 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 ¿Dónde voy a escribir ese tres? ¿Será que lo escribo por aquí? Yo me quedé con tres. ¿Debajo de la comunidad? Tres. Debajo de cinco. Entonces, yo debajo del cinco, el tres. Tres. Ahora paso a las decenas. Ocho, nueve, diez. ¿Cuánto decenas? ¿Qué número tengo aquí arriba? ¿Cuál es el más grande? El de arriba. Cinco. Cinco. Entonces saco cinco. Te quitas uno. ¿Y cuál tengo debajo? ¿Cuánto le quita? 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 El de abajo. El que está debajo. ¿Cuánto le quita? ¿Cuánto le quita? ¿Cuánto le quita? Entonces, quito. Cuánto le quita. ¿Me queda? Quito uno. Tengo cinco, me quito uno. Quedo cuatro. Cuarenta y tres. ¿Y dónde lo escribo? Debajo del uno. Debajo. No lo puedo escribir por allá, debajo, aquí del símbolo más, del signo menos, porque si no me quedaría súper mal. ¿Cierto? ¿Listo? Y esa es nuestra resta. O sea, es muy fácil, pero solo que hacemos dos veces y que es súper importante, primero las unidades. Vamos a hacer el cuadrito. Bueno, ya veo que varios lo están haciendo, súper. Vamos a hacer el cuadrito mientras aprendemos a ubicarnos. Vamos a ubicar este cuadrito. ¿Listo? Hagamos el cuadrito para ubicar. Y así ya después podemos ubicarnos fácil sin cuadrito. Entonces, si los papás nos quieren ayudar a dejar el cuadrito, ustedes solos. Entonces, vamos a escribir el número. No, profe, yo no puedo porque le entienden el cuadrito. Vamos a escribir el número. ¿Dónde vas a hacer? Vamos a hacer sesenta y ocho. Ustedes ubiquen sesenta y ocho. Yo veo que ya varios lo hicieron. Si ya lo hicieron, si no lo hicieron, entonces vamos a hacer el cuadrito. Hago el cuadrito. Hacemos el cuadrito lo que les digo, mientras aprendemos a ubicarnos, porque pues ya son unidades y decenas. Si yo ubico mal mi número, pues obviamente me va a quedar mala resta o la suma. Por eso es muy importante escribir uno debajo del otro. ¿Listo? Sesenta y ocho menos... ¿Sí, señor? ¿Ya hicieron el cuadrito? Si ya hicieron el cuadrito, vamos a hacer este segundo. Primero lo hicimos ya. Bueno, yo lo hice, algunos lo hicieron al tiempo o otros estaban mirando. Vamos a hacer entonces la siguiente. Sesenta y ocho. Entonces, ubiquen sesenta y ocho. ¿Cuántas unidades hay? ¿Cuáles son las unidades? Ocho. Ocho. ¿Y cuál ya en la casilla de las decenas? Seis. Seis. Menos cuarenta y... Menos cuarenta y... Menos cuarenta... Menos cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Entonces, ¿y dónde iba el cuarenta y tres? Entonces, tres debajo del ocho, cuatro debajo del seis. Tres unidades, cuatro decenas. Importante esta parte, más como para los papás, que, o sea, que ellos ubiquen eso, que les digan cuáles son las unidades, cuáles son las decenas. O sea, que hagan el proceso de ubicarlos solitos, porque si otra vez se le escribimos, después ellos no van a saber por qué, por qué ese número ahí o cómo los voy a ubicar. Entonces, sí, porfis, ayudarnos a que cada uno sepa dónde y por qué están ahí. ¿Listo? Porque hacen el afán de que lo hagan rápido, entonces como que les ayudamos mucho y no les dejamos que ellos descubran esa parte. Entonces, sesenta y ocho menos cuarenta y tres. Lo vamos a repetir. Ocho unidades en la casilla de la U, que es unidades, seis en la casilla de la D. Recuerden, las unidades, las de la derecha. Y cuarenta y tres. Y voy a restar. Si a los clientes, ¿cuál primero resto? ¿Unidades o decenas? ¿Cuál primero voy a resolver? Unidades. Unidades. Entonces, saco ocho elementos. Los de arriba son los que saco. El número de abajo es el que le quita. El que le quita al de arriba. ¿Listo? Entonces, saco ocho. ¿Cuánto lo debo quitar? Aquí me están diciendo. ¿Y qué de dónde quito? Aquí el número me está diciendo cuánto le debo quitar a este señor ocho que está con muchas unidades. ¿Ves? Le quito tres. Le saco ocho y cuento tres. Quito. Tres. Guardo. Uno, dos, tres. ¿Con cuánto me quedé? Cotico. Con cinco. Y ese cinco, ¿dónde lo voy a colocar? ¿Debajo del cuatro o debajo del tres? ¿Dónde voy a colocar el cinco? ¿Debajo del tres o debajo del cuatro o debajo de la línea? Debajo del tres. Debajo del tres. Muy bien. Debajo del tres. Ahora. Muy bien. Y ahora, seis menos cuatro. Tengo seis y me quitaron cuatro. Uno, dos, tres. Dos. ¿Con cuánto me quedé? Dos. ¿Con? Dos. 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 Y ese dos lo escribo debajo del cuatro o aquí debajo de la línea al menos? Debajo del cuatro. Debajo del cuatro. Entonces, voy a leer. Con dos. Cuarenta y ocho menos cuarenta y tres igual. ¿Cuánto? ¿Cuánto le digo? Veinticinco. Veinticinco. Muy bien. Veinticinco. Listo. ¿Todos ya lo hicieron? Muy bien. ¿Cuánto le digo? ¿Listo? Ese yo quiero ver tableros a los que puedan mostrar tableros. Muy bien. Ya veo el de Cristian, veo el de Jerónimo. Muy bien, Matías. Muy bien, Gabriel. Luna. Ah, una canción en el cuaderno. Súper. Eso. Listo, Luna. Pero mira que siempre, si no estás haciendo cuadro, pero entonces, que nos ubiquemos bien. Listo. Muy bien. Ahora sí vamos a hacer uno sin cuadro. A ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces, vamos a borrar. Muy bien. Muy bien, Andrés. Eranimo, todo es muy súper. Vamos a borrar, los que están con el tablero, vamos a borrar. Recuerden un semborrador con las manitos. Vamos a borrar todo. Solo vamos a, vamos a borrar los cuadros. A ver cómo nos va sin cuadro. Vamos a hacer este. Yo hice ese, yo hice el primero en el cuadro. Listo, no pasa nada. ¿Listo? Yo voy a dictar el número y sin ayuda, ustedes solos van a ubicar. Y vamos a mirar si nos logramos o está muy difícil. ¿Listo? No nos van a ayudar. Vamos a ubicarlo en nuestro tablero. 59. Escriban. 59. Espera, espéralo, el dibujo del cuadrito. No, 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 sin cuadrito. Vamos a hacerlo sin cuadrito. A ver si nos va bien. Porque no podemos siempre con el cuadrito porque nos demoraría muchísimo. Vamos a experimentar. No, familia, mira otra vez en el cuadro. No, sin cuadro. Solo escriban 59. Solo escriban el número 59. Pero espera, ahorita hacemos la U. Espera y ahorita escribimos la U. Escriban el 59 nomás. Ya ubicamos la U. Escriban el número 59. ¿Listo? Menos 31. Yo quiero ver eso. 31. ¿Dónde van a ubicar 31? ¿Solitos, solitos? Sin ayudas. ¿Dónde ubicarían 31? ¿Dónde lo harían ustedes? Si estuvieran solos, ¿dónde lo harían? Y yo quiero ver cómo les quedó. ¿Cómo les quedó ubicado el 31? ¿Se ubicamos bien? Menos, 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 ¿qué? Muy bien, Dana. Muy bien. 31. 31. Muy bien. Marisela también. ¿Qué nos falta, Dana? Nos falta el signo menos. Nos falta la línea debajo del 31. Lucrecia, el 3 está mirando para donde no debe mirar. Y recuerden, trazamos la línea y el símbolo que es el menos. Señor, ¿sí les quedó bien o fue muy difícil ubicarlo? No escuché, Cristian. Se escuchó así como lejos. Es 35. 31. Uy, me quedó así. Listo. Y aquí ya puedo escribir unidades y decenas. ¿Qué número dijiste? 59 menos 31. Aquí ya lo estoy compartiendo, ya lo cuadré, ya lo escribí. Cierra el micro. Ya lo escribí, 59 menos 31. Ahora, debo restar. ¿A quién voy a restar primero? ¿A unidades o a decenas? ¿A quién voy a coger primero? A unidades. A las unidades. ¿Qué número tengo en las unidades? 9. 9. Menos. ¿Quién es? Tengo 9, le quito 1. ¿Cuánto me da? 8. Sí, señor. Entonces, lo voy a escribir. ¿Dónde lo voy a escribir? ¿Debajo de 1? 1. 1. Y ahora paso al siguiente. 5 menos 3. Es que saco 5 elementos. Más riento, no he terminado. 2. 3. ¿Me quedan cuánto? 28. 28. Yo quiero ver. aquí estamos experimentando porque sin cuadritos sin nada, a ver cómo nos va, porque igual ahorita que pasé, porque lo hicimos solo en el tablero, entonces después vamos a pasar el cuaderno y vamos a hacer algunos cuadritos hasta que lo aprendamos bien, listo, a ubicar bueno, yo veo que está bien ubicado si lo hicieron solo, súper bien Salomé y Dana ¿cómo les fue a los demás? profe, mira cómo me perdí al comienzo pero ya lo entendí listo, muy bien ¿qué perotabu? ¿quién es Saúl, Lucrecia? listo, bueno, en el cuadrito como Alan Gabriel ya es en el cuaderno, así es más fácil en el cuaderno, porque el cuaderno nos ayuda a orientar, porque tiene cuadritos listo, muy bien listo, bueno, listo cuéntenme, ¿está fácil o está muy difícil restar con unidades y decenas? muy bien, la tía ¿cómo se entendieron? sí ¿qué bien? listo, entonces por hoy, listo ah, bueno, me alegra, súper yo como sé que tengo niños muy inteligentes bueno, igual vamos hasta ahora iniciamos, entonces vamos a hacer muchos ejercicios de esos para practicarlo bien, listo entonces por el momento vamos a dejar hasta aquí vamos a hacer vamos a hacer